Nosotros realmente estamos muy contentos por el calibre de los candidatos que le estamos presentando a la comunidad. Nosotros creemos que no tiene que ser el día de la elección un día que se va a votar porque hay que votar y estamos en democracia, sino que realmente la gente se sienta referenciado con los diferentes nombres de hombres y mujeres que ofrecemos nosotros como Frente para la Victoria, y que sea una alegría ir a votar, no quizás simplemente una obligación. Y creo que los candidatos que llevamos nosotros tienen que ver con eso. De hecho, podemos hablar del exitoso gobierno que hemos llevado durante todos estos últimos años a nivel nacional, primero con Néstor Kirchner y ahora con nuestra presidenta, con Cristina Kirchner, donde por una cuestión de lo que establece la Constitución Nacional, ella no se puede volver a presentar, pero si no seguramente sería reelecta. Muchas veces nos han dicho los argentinos de que el desgaste de gobierno por ahí no permite dar continuidad a diferentes modelos. En este caso hemos demostrado durante estos 12 años que se puede generar esta continuidad y profundizar. Ni que hablar en lo que es la provincia de Santa Cruz, donde nosotros tuvimos la oportunidad de tener al compañero Néstor Kirchner, tres veces gobernador de la provincia de Santa Cruz, y cómo fue cambiando y modificando la realidad de todos los santacruceños, y cada vez que se presentó una elección aumentó su caudal de votos. Y yo creo que tanto a nivel nacional, con Scioli, con Daniel Scioli, como con Carlos Zannini, se va a continuar profundizando este modelo de país que estamos llevando adelante tan exitosamente en el marco del proyecto político del Frente para la Victoria.